Bueno, vamos a disfrutar un poco de todo lo que significa el Club Med, un lugar paradisíaco donde todo está resuelto y el paraíso está a nuestros pies. Estamos para conversar un ratito con Tiago Baralli, que es el director argentina y países hispánicos, Sudamérica, para que nos cuente un poco acerca de este destino tan querido por los argentinos. Bueno, Tiago, muchas gracias por estar en Soy Turista. Gracias a ustedes, es un placer estar acá y bueno, preparados para el verano de 2017. Estás preparadísimo, ya en estas épocas del año la gente empieza a pensar en sus vacaciones y me parece que el Club Med es un destino muy querido por los argentinos. Contanos un poco cuáles son las opciones para este verano de 2016-2017. Sí, es verdad, tenés razón. Primero, contar un poco sobre la historia del Club Med, cómo comenzar, que somos una compañía de resorts de origen francesa, tenemos 66 años en un mercado y una relación de amor con los argentinos, una relación que de mucho tiempo, o sea, Club Med en Argentina empezó, son más de 30 años, deben tener como 33, 34, y los argentinos en general son gran consumidores del producto Club Med. Más del producto Club Med, los argentinos son consumidores de los productos todo incluido, por eso la origen con Club Med, y de las vacaciones. O sea, hoy por hoy, primero, yo también me siento un privilegiado, porque dentro de la relación normal de trabajo, la gente debería trabajar todo el año para tomar vacaciones, y yo trabajo con vacaciones, entonces nosotros trabajamos con la parte de la felicidad. Claro. Entonces, esta sería nuestra propuesta y nuestro concepto de trasladar felicidad a la gente, y ese fue el concepto y el origen que tuvo que tuvimos. ¿Y cómo nace el concepto, la idea de solucionarle a toda esa persona que quizás trabajó todo el año, o se quiere tomar una semana y no preocuparse por nada? ¿Cómo surge hace tantos años? Y primero hubo una gran evolución en los años, o sea, la origen de la compañía, la origen de todo incluido, surge en un periodo de 1950, si vamos a regresar mucho más en la historia, estamos hablando de Europa, en Europa de un momento de posguerra, o sea, 1950 termina la Segunda Guerra Mundial, donde tenía mucha tristeza y en un escenario muy complicado. Entonces, son dos personas, dos franceses, que creían el concepto de un club, donde eran carpas y una experiencia a través del deporte y de la gastronomía. Pero gastronomía en ese momento era una gastronomía simple, o sea, el momento de la gastronomía después de la Segunda Guerra era tener lo que comer, o sea. Ya tener algo para comer era importante. Por eso, entonces era... Y entonces, ¿este club surge en el Mediterráneo? ¿Surge dónde surge? En el Mediterráneo, en España, en 1950. Y después surge ese concepto de cabanas, de tiendas, de carpas, como dicen ustedes. Entonces, de carpas se va trasladando para todo el mundo. La compañía crece, crece de una manera muy rápida durante los años, pasa a tener presencia en todos los continentes. Y más o menos en la década de 2000 y 2005, cambiamos un poco la estrategia de posicionamiento de la compañía, hablando puntualmente de lo que es Club Med. Pasamos a tener... En vez de tener muchas propiedades, tenemos más un concepto de alta gama, otro tipo de servicio. O sea, entendemos que el mundo cambiaba y que la gente demandaba mucho más un servicio mejor, una gastronomía más equintada, o sea, un producto más de alta gama. No deja de ser tanto de comida del Mediterráneo, que es como más pescado y frutas y vinos o quesos, y empieza a también evolucionar en cuanto a la gastronomía que evoluciona el mundo y también el concepto de cabaña, que era como más rústico. Sí, sin duda. Me parece que en un principio el concepto rústico, que era lo que atraía, después frente a tanta competencia también tiene que allornar, ¿no? Sin duda. La verdad, lo que cambia es el cliente y la demanda de clientes. Nosotros hoy demandamos más nivel de servicio cuando estamos hablando de vacaciones. Como yo te comentaba, en teoría nosotros trabajamos todo el año para tomar las vacaciones. Entonces, son dos semanas, tres semanas, que son las semanas más importantes del año. Entonces, ahí está nuestra preocupación en tener servicios de alta cualidad y apuntar a una gastronomía, a un servicio todo incluido. Entonces, el concepto nace en esa idea de compartir la felicidad a través de algunos elementos que tenemos nosotros como base. Y ahí vamos trabajando y mejorando nuestro nivel de productos hasta llegar a un producto muy elegido por los argentinos. Muy querido por los argentinos. Ahora, puntualmente, si vamos a pensar en el Club Med de Brasil, donde la alegría también es brasilera y con la suma del Club Med realmente se lleva una experiencia de mucha alegría. ¿Cómo es esta idea de tener shows permanentemente? Digo, para el que no fue a Club Med, uno tiene, además de lo inclusivo, o sea, no tiene que preocuparse por qué va a comer, no tiene que preocuparse por nada. Fundamentalmente, hay todo el tiempo actividades que son recreativas para todas las edades. ¿Cómo surge esta idea de pensar en todos los miembros de la familia? Y surge de, simplemente, de estar apuntado para familias. O sea, nosotros en nuestra compañía o en Club Med entendemos que todos nuestros clientes, todos los miembros de la familia son parte de nuestros clientes. Entonces, hay que tener programación para todos. Bien, bien conversado. Estamos hablando de un todo incluido, donde nuestra propuesta de servicios es mucho más que la parte de gastronomía. Yo siempre digo que la gastronomía es donde el cliente pueda valorar o mensurar o medir el tipo de servicio, porque es una parte un poco más tangible de eso. Pero un todo incluido dentro del Club Med son todas las actividades deportistas, toda la parte de entretenimiento, toda la parte de shows nocturnos, como mencionaste vos. O sea, todo ese paquete que hay para justamente trabajar dentro del entretenimiento. O sea, nosotros entendemos que nuestros GMs, nuestros hospices, tienen que tener opciones. Cuanto más opciones tienen, más fácil va a ser para elegir. El que le guste un show o divertirse o participarlo puede hacer. El que prefiera actividades deportivas las tiene. Los chicos que prefieran pintar o dibujar o contacto con la naturaleza, me parece que todo eso está contemplado. Y por eso los argentinos son conocidos como uno de los mejores clientes que tenemos nosotros. Porque a los argentinos les encantan todos los tipos de actividad que tienen y son gran turistas. O sea, en el sentido de muy participativos. Los argentinos están siempre con nosotros de las... Desde ahí, desde el principio. Y nos voltea a hablar, sí, desde el principio, pero nos voltea a hablar tan por la mañana porque ustedes se despiertan un poco más tarde, ¿no? Sí. De que nosotros brasileños en ese caso. Entonces, arrancamos un poco más tarde, pero seguimos también hasta más tarde. Claro, tiene largo... Sí, las actividades duran hasta bastante tarde. Vamos a contar, en Brasil tenemos dos lugares del Club Med. Hay dos lugares. Vamos a contar a la gente que quizás no fue o que quiere ver qué cosas, qué destino puede tener. Tenemos Troncoso, por un lado, y Río das Pedras. Esos dos que vos mencionaste son los dos más destacados, ¿no? Porque en Brasil hoy tenemos... Son cuatro propiedades, cuatro Club Meds y Club Meds, pero los dos más destacados y que son los destinos de los brasileños son Río das Pedras y Troncoso. La propiedad de Río das Pedras es una propiedad que está cerca de Río de Janeiro, entonces la capital está a 120 kilómetros de Río, en un municipio de Mangarachiba que hace parte del complejo de Angra dos Reis. Angra es un complejo de islas y ahí estamos justo en una playa cerca de ese municipio de Angra. Río das Pedras es un village muy completo, es un village de cuatro tridentes que es una clasificación... Nosotros clasificamos entre tres, cuatro y cinco libros de productos. Tienen muchas actividades de deportes. La estrella de ese village es la parte de isquí acuático, o sea, la capacidad de hacer todo en el mismo ambiente, o sea, pileta, playa, isquí y deportes dentro del mismo centro, dentro de unos locales muy lindos de mi país, que es el municipio de Angra y esa región. Y los otros destinos, y eso sí es lo más elegido por los argentinos del verano, estamos hablando de Trencoso. Trencoso está en su de Bahía, estado de Bahía, cerca del aeropuerto de Porto Seguro, o sea, la manera de llegar hasta Trencoso tiene que ser hasta Porto Seguro, y está a una hora y 30, son 110, 120 kilómetros. Ahí puede ser, yo he ido y es con un ferry o después se puede volver con un avión pequeño, ¿no? Sí, porque hay dos maneras de llegar dentro del village. Puedo cruzar, porque después de Porto Seguro, sentido sur del estado, tiene a Hayal de Ayuda, que es un destino también conocido por ustedes. Hay una... Y no es un ferry, es un ferry, es un barquito. Sí, es un barquito muy cultural, desde esa región que cruza y después tiene una parte de... De tierra. De tierra, yo voy a hablar de una autopista, pero está lejos de ser una autopista, una de tierra, o ahí sí, la otra parte de autopista que hacemos nosotros, la gran mayoría de nuestros transfers o de nuestros tratados regulares. Trencoso sí es una de las playas, sin duda, una de las cinco, o para mí, entre las tres más lindas de mi país. Es una zona muy importante porque es donde nace Brasil, ¿no? Entonces, los portugueses llegan por Porto Seguro, entonces, hay un valor histórico ahí, lindo. Y bueno, es un village también, cuatro tridentes, muy apuntado para la familia, que da una experiencia entre el resort, está sobre un canchilado, donde hay una cancha de golf, un condominio, todo, un condominio de alta gama, de alto servicio. porque tenés también canchas de tenis. Sí, sí, muy completo como todo, pero Trencoso sí es un destino de los más elegidos porque la zona también está linda, hay otras playas como Caraíba, Praia do Ispelio, o sea, hay lugares lindos. Esa región. Que la gente que es un poco más así activa y que no se quiere quedar solamente en el club, puede disfrutar. Y después, otro destino querido por los argentinos es todo lo que tenga que ver con el Caribe, ¿no? Hay dos lugares interesantes, me parece, Punta Cana por un lado, Cancún por otro, como que son muy buscados por los argentinos. Sin duda, nosotros, y ahí hablo nosotros porque también tengo un hijo argentino y tengo un lado argentino ahí dentro, dentro de la historia. ¿Por eso hablas bien, Tiago? No, 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 me falta todavía. No, no, pero hablas muy bien. Dentro de la historia, entonces, nosotros argentinos en general somos plasheros por naturaleza, o sea, entonces, primero me alegro por mi país porque siempre Brasil es elegido como uno de los primeros destinos de los argentinos. Cuando pensamos en vacaciones, Brasil está ahí nuestro primer destino. Es nuestro, como ustedes hablan, nuestro caballito de batalla, o sea, entre comillas. Pero la verdad que en los últimos años, con la conectividad que pasó a tener Buenos Aires o con la posibilidad de tener vuelos, no son Buenos Aires, también de las provincias, ¿no? Como Córdoba, Bajosario, que tiene una oferta de vuelos importantes. Entonces, la conectividad que tenía Argentina empezamos a salir, nosotros argentinos, mucho más al Caribe, o sea, a disfrutar también de las playas. Sí, tener que ir a hacer Buenos Aires y después ir a Caribe, sino poder hacer algunas rutas o charters que van directamente al destino y eso te ayuda un montón, claramente. No, sin duda, es un desarrollo del turismo, un desarrollo del país, o sea, donde las propuestas que tenemos en nuestro país hoy, o que nosotros del turismo en general estamos ahí luchando, o uno de los temas que trabajamos mucho es sobre el desarrollo de la conectividad que tiene Argentina con los otros países. Entonces, salimos al Caribe y ahí sí, como mencionaste vos, Punta Cana un destino y Cancún son dos destinos que tienen vuelos o buenas conexiones para los argentinos y que sin duda de ninguna son destinos muy buscados. Muy buscados. Bueno, igualmente estás invitado para seguir hablando de lo que significa el Club Med, pero ya la propuesta está hecha, pueden entrar en la página del Club Med que hay todo tipo de información y además obviamente en otro momento vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con nieve porque no solamente es playa sino también nieve. Pero queríamos contar estos destinos para la gente que en este momento está decidiendo cómo van a ser sus vacaciones. Tiago, muchísimas gracias y bueno, es tu casa cuando quieran estar más que invitados. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos todos en las vacaciones 2017. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado, nos encontramos la próxima semana en Soy Turista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!